Vale, vale, vale. No, no, no. Tú, tío, Fran, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, venga, eh, Vegetta. Vámonos, vámonos. Fran, tío, no. ¿Vamos o no? Eh, no. Eh, pues creas que no tengo un buen sitio, eh. ¿Dónde estás? Pues justamente en la habitación. ¿Eh? ¿La habitación de al lado? En esta, te estoy detrás, tuyo. ¿Dónde estás? ¿No te veo? Ah, vale, vale. Ah, es verdad, chaval, flipa. Es a lo mejor no tanto, eh. Eh, pero sí, 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 Fran. No lo tengo claro, eh, Vegetta. Están pillando ahora, pero bien, eh. No tengo claro tampoco de mi buen estar. Están pillando, dicen, madre mía. Madre mía la que se han llevado, niñi. Uuuuuu. Aripaperu, perupapá. Ah, no. No, me arrompen. Soy una maceta. Aripaperu, perupapá. No, 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 no. Es que me ha dicho un busto en el suelo, aquí en la otra pared. ¿Qué eras? Un busto. Un busto, ¿no? Un busto. Ahí, de... yo que sé, de algo. Está claro, evidentemente, que ya no tienes habitación. Si no, vamos, ya me hubiesen pillado. ¡Es que me dispara así ya, joder! Nooo, uff, que te pillas, chaval. Uff, que te pillas, chaval. La lámpara de esa habitación, Vegetta. No, no, ya la he mirado. Uy, 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 uy. Pero lo has mirado todo, Vegetta, porque yo creo que algo te falta, seguro. Yo creo que algo te falta si pierdes un poco más de vida, Vegetta. Sí, sí, sí. Ha disparado bien a todo, a todas las sillas. Una maceta, eh, yo que sé, una estantería, una caja. ¿Y por qué hay dos estanterías en vez de una? Tres, además, o sea, y cajas dentro, además. Y unas cajas de frágil. Sí, sí, es como, soy muy frágil, no me toques, ¿sabes? Uy, casi. Ah, te he visto. Uy. Adiós, Vegetta. Es muy nervioso, Willy, eh, es muy nervioso, eh. Adiós, Vegetta, Vegetta. Está hecho un detective este señor Vegetta, eh. Uy, casi. Que entre, que entre, que entre. Encima se me salga que se tira, vale. ¡Hombre, ha vuelto! Pero dos derrotas consecutivas, ¿sabes lo que es eso, Vegetta? Ha dejado en mi habitación patas arriba. Mira, todas las sillas patas arriba menos yo. Vegetta, tío. Lo mejor es que es brutal. Es que han reventado todo, ¿sabes? ¡Vegetta! Hombre, Vegetta, frágil. Uy, 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 ¿por qué no te quita vida? No me quita esto. Ese sí que ha quitado, eh. ¿Por qué no lo mismo? ¡Ahi! 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 ¡20%! ¡15%! ¡You, you, you! ¡Ah, tú! Aquí hay dos amarios de estos feos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se queda un toque! ¿Quién será la silla? Porque esta silla, porque es la única silla que está de pie. ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Oh, Venti! Semina, se espira de la habitación No me lo creo La silla, la silla está de pie La silla, la silla está de pie ¿Dónde vas, Vegetta? ¿Dónde vas? ¿Vuelve? No, 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 ir a la sala Bes a la sala, bes a la sala, bes a la sala ¿Y por qué no ha disparado? ¿Alex, por qué ha disparado una santería del todo? Joder, porque se estaba moviendo, tío Y he dicho, pues ya está, ¿sabes? Habéis roto toda la habitación menos a Willy ¿En serio? Era una mesa, era una mesa Era la mesa, Vegetta ¡Era la mesa! ¡Era la mesa! ¡Madre mía, chas! Nada, 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 vais a pillar ahora Venga, hombre, voy a pillar Dentro de aquí han pillado algo tú, mira, aquí están ¡Venga, vamos, venga! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Le llaman pringadator! ¡Vamos ya, Vegetable! ¡Va a abrir la puerta Vegetable! ¡Vamooos! 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 ¡Vamooos, Vegetta! ¡Ven, bonito, barato! ¡Ahhayayayayay! Vale, Vegetta, ¿cómo estás? Como si sientas en el primero que ha pillado ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamooos ya! ¡Vamooos! ¡Ven, venga! ¡Venga, el equipo piruleta! ¡Olé, olé! ¡Lo lo 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 lo! La vez también ¡Pero está aquí, tiii! Me he quedado ha pillado, tío Ha pillado, ha pillado ¿Dónde está el Willy, tío? Vale, ya hemos ganado, perfecto. ¿Tú crees que me pillaron o no? No. Antes he estado aquí, ¿ves? Antes he estado aquí, ¿no? Estoy en la última, Vegetta. ¿Cómo? ¿Que estás? En la última. ¿En serio? Sí. ¿Y eso? Porque se me ha ido ahora. Te dieron un Kiko y me ha quitado vida. ¿Eso es de Alex? ¿Qué? ¿Qué, tío? ¿Qué se le ocurre, tío? Sí. Es las pequeñas cosas en la vida que disfruto, ¿sí? No puedo.